Bien, pues estamos con la doctora Xochitl García de la O, especialista en odontología infantil, quien a continuación nos va a hablar acerca de un tratamiento con Saphorite, un producto que en realidad se conoce o cuyos componentes se conocen como fluoruro de amino de plata. También se le conoce como fluoruro amino plata. Son tratamientos de caries infantil, obviamente, con Saphorite. A través de esta información, la doctora va a platicar con ustedes acerca de las ventajas, las desventajas, cuándo se indica, por qué, en qué momento. Y bueno, pues es un producto muy noble que es también muy reciente. Ustedes ya vieron acerca de los códigos IGDAS o de lo que es la clasificación de IGDAS para la caries, sobre todo en dientes infantiles, en dientes temporales. Y es muy importante que nosotros le demos seguimiento para ver cuándo aplica y cuándo no aplica la colocación de este producto. Y quiero que me platiques acerca de la odontología preventiva en los niños. Sí, doctor. El Saphorite es fluoruro de amino de plata, como bien lo comentó, es al 38%. Y el Saphorite nos da la ventaja de ser más en la onda preventiva o en la onda de no tanto anestesiar, quitar diente, que a nosotros como más la verdad es que nos preocupa mucho. Y más porque logramos así la cooperación del paciente si es en una etapa preventiva. Bueno, como bien lo dijo, acabamos de ver IGDAS. En IGDAS nos vamos por códigos. Desde que empezamos a ver la desmineralización hay que hacer acciones preventivas. Porque una vez que el diente está desmineralizado, si bien a lo mejor no logramos remineralizarlo al 100%, logramos sí que esa desmineralización no siga y no se migre a una superficie cavitada en la que ya tengamos que ser más invasivos. Retomamos los códigos IGDAS. Si estamos del código 0, que es el sano, y nos vamos hasta el código 1 y 2, donde es la lesión de mancha blanca, pues ahí tenemos que hacer acciones preventivas, como es remineralizarlo un poco o evitar que se sigan perdiendo los minerales. Esos súper chiquitos hay que hacerlos más fuertes. El fluoruro de amino de plata nos va a ayudar a como a restar la caries. A detenerla. Sí, ajá. Así dice la literatura, a restar la caries. El primer paso sería, por ejemplo, como vemos en pantalla, un durafat que nos va a ayudar a remineralizar. Que por X o Y no funcionó o que, por ejemplo, siguió con más ingesta de azúcar, pues bueno, ya cuando hay una microcavidad en el esmalte, ahora sí ya no podemos ser tan simples como el durafat. Pero tengo mamás que me dicen, oye, doctora, tampoco seas tan agresiva como que me lo anestesies y me ponga resina y no sé qué. La fase intermedia es el saforay. Porque el saforay es como un medicamento, yo así les explico a las mamás de mis pacientes. Yo lo voy a poner en el diente, primero limpio todo súper bien. Es líquido, ¿verdad, Sochi? Es líquido, ajá, efectivamente es líquido. Yo primero hago profilaxis en la zona donde lo voy a poner. Aplica únicamente para los códigos 3 de IGDAS. Todavía un 5, vamos, todavía un 5 de IGDAS, vamos. Un 4 no, señora, porque el código 4 de IGDAS, yo tengo primero que quitar toda esa zona negra que tenemos debajo de la cara oclusal para ver qué tanta destrucción hay. Entonces, el fluorodamino de plata lo que me va a ayudar es que es como un medicamento que yo lo pongo en un microbrush, previamente limpie muy muy bien mi zona porque tengo que desinfectar. Ese microbrush, así, va a la boca de mi paciente, tengo que aislar. Es un aislamiento relativo, nada más con el godoncito, señora. Entonces está muy padre porque tolera muy bien la contaminación. Obviamente el objetivo es que no se contamine, pero tolera muy bien la contaminación. Agarro con mi microbrush el zaforay, meto el zaforay a la cavidad de mi paciente o bien a mi código IGDAS que tenga, 3 minutos en boca, lavo, listo. Este producto que es incolor o no tiene color, es líquido, y yo investigué, bueno, tiene fluoruro, 44 mil partes por millón, más de 44 mil, que es alrededor de 40 y un poquito menos de 45 mililitros. Es decir, en un litro de, supongamos que tenemos un litro de agua, pues le ponemos 47 mililitros. Luego tiene además plata, este digamos, partes por millón, aproximadamente 25 mil 870, que es alrededor de poquito más de 25 mililitros de plata. Y también tiene yoduro. Y entonces, obviamente, toda esta mezcla hace que el esmalte del diente se proteja por el fluoruro, porque ya se conoce desde hace muchísimo tiempo que una de las cualidades de todos los fluoruros es de que hacen al diente como más duro e impiden, como lo hacen como impermeable para que la caries no avance. Pero además es bacteriostático, mata las bacterias y no solamente las mata, sino que además las detiene. Ojo, doctor, es incoloro en el frasquito. Cuando lo ponemos en boca, pinta de negro. Pero pinta de negro no todo el diente, sino pinta de negro nada más la zona que está careada. Ojo, ojo con eso, porque luego se pueden asustar de que qué pasa si tú le pones y se escurre un poquito hacia los lados, entonces si el diente no tiene caries, no lo va a pintar. Ajá, a pigmentar. Está muy padre, porque si el diente no tiene caries en esa zona, aunque se escurra poquito, no pigmenta. El chiste es que no escurra tanto, ¿verdad? Ajá, o sea, obviamente hay que hacer los protocolos correctos para cuidar todo y así. Todas esas propiedades que usted mencionó. Y el hecho de que yo lo ponga me va a impedir que la caries siga avanzando. El protocolo de aplicación es el siguiente, tiene que ser tres aplicaciones, una cada semana. Entonces, pues está muy padre, porque yo le digo a la mamá, oye, ven cada semana, son citas súper rápidas, porque son tres minutitos, tun, 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 lavo. Oye, y es nada más abrir la boca, a ver, mija, a ver, mijo, abra su boquita, abre la boca, y le metes, pues digamos, el microbrush, que es como un cepillito, un algodoncito, y es nada más colocar la solución. Claro que acompañado de todas las técnicas de conducta que ya hemos comentado aquí en su canal, doctor. Y ahorita van a ver, porque tenemos aquí, yo les quiero hacer una invitación para que vean todo ese tipo, porque no es nada más así como que abra su boca, mijo, es toda una ciencia hacer que un niño abra la boca, o sea, es una ciencia. Sí, por ejemplo, doctor, en la imagen que acabamos de pasar, no sé si fijo, señora, pero esa. Tengo mamás que lo me dicen, ay, doctor, es que de plano, o sea, sí, quiero que sea algo relax con mi niño, no quiero que me lo inyectes, no quiero que uses el famoso taladro, que es la pieza de alta, pero tampoco quiero que se vea negro. Entonces, lo que yo les sugiero a las mamás es, ah, ok, ¿sabes qué? Traes un código 3DICDAS, donde es una microfractura del esmalte, vamos a restar esa caries, vamos a detenerla con el Zaforay, y encima del Zaforay podemos poner un tipo sellador o una tipo resina para entonces ocultar el color negro, porque luego sí tengo de guarderías que me marcan y me dicen, oye, doctora, es que me dice la mamá que ya lo estás atendiendo de caries, pero yo le sigo viendo negro. Entonces ya le mando yo un papel donde digo, oye, es que ¿sabes qué? Trae este producto, se llama fluoruro de amino de plata, el 38%, descubierto en Japón. Y la verdad es que en las zonas, por ejemplo, donde hay que hacer mucha prevención, como tipo en la sierra, que no podemos llevar toda la unidad y todo eso, en brigadas, pues es un producto de excelente oportunidad, doctor, de elección. Fíjate que yo lo comparo como si fuera un lápiz, ya ves que tiene lápiz, tiene grafito, y al momento de que tú le pasas al diente, imagínate que le pasas con un lápiz y entonces como que se mancha ahí donde tiene caries y queda así como manchado, como de grisecito, como si fuera grafito, algo parecido. Entonces las personas a lo mejor cuando lo ven la manchita gris, pues a lo mejor se asustan y dicen, bueno, pues el doctor o la doctora no retiró la caries. Porque a lo mejor lo hace un poquito más evidente. Sí, de hecho lo hace más evidente porque pinta un negro, pero así negro intenso. Cuando yo pongo el saforai en un código, por ejemplo, 5 de igras, donde ya hay una cavidad cierta en la que abarca dentina, coloco mi saforai, chun, 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 y entonces nunca lo dejo la cavidad como tal, porque no restaura. O sea, nada más detiene la caries, pero no restaura. Va a seguir el hoyo, pero negro. Entonces lo que yo hago es que le digo a la señora, ¿sabe qué? No me puedo comprometer porque a lo mejor pongo mi saforai, pero yo no sé si le esté lavando los dientes 3D saldí. Entonces lo que yo hago es que pongo mi saforai, lavo, y entonces, doctora, a fuercita pongo una resina encima de eso. Y le digo a la señora, ya ve que la resina es translúcida, le digo, señora, de todas maneras usted va a ver, en esa resina va a ver como un color grisáceo de fondo, pero sea usted que es el saforai que tenemos de fondo, para no llegar a ser tan invasivos con su hijo. Hay algo que se me olvidó mencionar, es que fíjate que también tiene amoníaco, este es saforai, y ese amoníaco es dos partes por millón, es decir, dos veces lo que tiene el fluoruro, o sea, tiene más amoníaco y por eso es de amino. Sí, no, tiene muchísimas propiedades. Este es el producto como tal. japonés. El original. Sí. Porque si hay varias ya versiones, por lo bueno que está resultando y lo práctico que está haciendo, pues hay muchos tipos de... La fórmula la han estado copiando. Ajá, pues póngale que ya salió la... O sea, ya salió... Ya está patentado y ya está como a la libertad de venta, pero en sí este es el original. Bueno, aquí les quiero invitar a que vean nuestro programa y nos sigan a través de nuestras redes sociales y sobre todo del canal de YouTube para que vean temas que nos ha dado la doctora García de la O, como el manejo del paciente bajo tratamientos con óxido nitroso o con anestesia general, además de otro tipo de tratamientos como carillas. Así se ve. Muy bien. En una caries mínima, ¿verdad? Vamos a ir avanzando poco a poco. Ahí ya no se ve tan chido. Entonces, normalmente las mamás, cuando son de primera elección en saforai, es cuando la caries la tenemos por la parte lingual, porque finalmente si ponemos negro, por la parte lingual pues no se nota tanto. Es decir, en áreas escondiditas, escondidas. Ajá, como en áreas escondidas se esconde más... Incluso yo se los quiero a la mamá, le digo, ¿sabes qué? Pues en lugar de ponerle corona o algo así, pues vamos a poner el saforai, que está por la parte de atrás, no se le va a notar tanto. Vamos a ver a la siguiente rápidamente. Y esta pues ya es una caries muy evidente. Ajá, este ya es un caso más avanzado, tratado también con saforai. A pesar de que estéticamente no se ve muy bonito, está sano. No hay caries. Está restada la caries. Pues bueno, este es el programa que hemos tenido el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, pues los invito a que nos sigan aquí en su programa Odontología para Todos. Hasta la próxima.